Listo, chicos, vamos, ingrese, nos falta un hito más, falta de Daniel, creo, apúrate, Daniel. Profe, pero con usted somos 27. Ya se salió uno más. Buenos días, Dicha Mayra. Profe, con usted somos 27. Siga, siga, por favor, mueva, rapidito, chicos. Dicha Mayra. Profe, me salí del juego porque no vale mi nombre, entonces yo le puse a Mili Vargas. Ya, Profe. Ya, Profe. No, Javito, alguien capturó. Ah, ¿qué es lo que pasa? Hoy säga, por favor, mueva, a veces lo que руces a Mili Vargas. Sina, ve, laordinaria emendoría. Esa es es la electricidad, en la que se le va a hacer, se la va a hacer, se la van a hacer chorpión. Si, pues, en망th거든요. Sí, pues, está ese, uno de corazones de dinero. Esa pero también tengo más cartas la Massa. Esa es realmente la esp essa medicine. por favor, fue un gerekije **, Entonces, digamos, el trabajo que Fifth Avenue está engewarbeccido, no tengo chinchando, etc. Pero bueno, si no puedes dejadывать, pues todo el trabajo板os, no tienes. Gracias. 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 Ha faltado mucho tiempo. No, no está porque cuando ya llegue como a 40 ya se quita. Mucho tiempo. Esto está facilito, facilito que está. Cuando es difícil nos da poco tiempo, cuando es fácil nos da bastante. Es verdad. Gracias. 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 de ruega que lo sé. me aceptó a ver, por eso mismo les bloquee el sonido y siguen hablando, Gracias. 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 y mucho y nos vemos profe, nos conectamos a la hora de texto no, no, no por esta vez no hay nada de texto chau 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 profe chau Emily